pero realmente no, realmente quiero decirles que su juventud a la mía creo que ha sido muy diferente obviamente en nuestra juventud no había la tecnología con la cual cuentan ustedes tampoco había los serios problemas que hay el día de hoy hablo de drogas, hablo de excesos también y de mala información también comentarles que a diferencia de cuando dos fuimos y teníamos su edad pues no había celulares prácticamente, no había internet, ni siquiera pensábamos en esto en esto que es maravilloso pero también muy peligroso y que preocupados por lo que se vive en Jicotepec hemos invitado a candidato regidor a Juan Daniel, el ingeniero Juan Daniel porque yo sé que él es un vínculo importante para que ustedes cuando salgan de la universidad pues se coloquen y puedan tener una alternativa real de trabajo de todos es sabido que en Jicotepec para los profesionistas realmente hay pocas posiciones hay pocas posiciones, tenemos que ser realistas, por eso estamos invitando a Juan Daniel para hacer ese vínculo aún más cercano, pero no nada más con las empresas de Pemex sino también irnos a Querétaro, o irnos a Guanajuato, o irnos a Puebla para que ustedes tengan realmente pues un trabajo en el cual seguir me decía mucha gente, muchos padres están tristes porque dicen mi hijo está estudiando y se tiene que ir para empezar el trabajo es una realidad que vivimos, de mi sería mentiroso decirles que vamos a traer armadoras de coches como en algún momento lo dijo alguien, para mí también sé que es difícil y también agradezco mucho que esté aquí el empresario Javier José que tú te agradezco mucho que estés aquí, decirlo abiertamente que también su empresa ha sido realmente un buen vínculo para muchos chavos que están buscando una forma de vivir y un trabajo digno, igual te agradezco mucho aquí a tu familia que estés aquí y gracias por esa visión que ha sido también con los chavos para que salgan adelante todo esto lo digo porque realmente es bien triste yo sé que a veces ustedes no están pensando en qué van a hacer cuando van a salir están pensando en divertirse, en conquistarse a una chava o un chavo pero sí decirles que nos tenemos que preocupar juventud con las autoridades con sus maestros y que ahora tenemos un gran camino que recorrer si ustedes así lo deciden si ustedes deciden participar en la política que sé que no nos creen ya no tenemos mucha buena reputación con ustedes y que nos dicen siempre va a ser lo mismo siempre vamos a trabajar yo les dije y les comento que Acción Nacional y esta Puebla Unida solo ha gobernado tres años y que todos los errores que se vienen arrastrando no los creamos cuando fuimos gobierno en 2008-2002 vienen arrastrando y que necesitamos tiempo para ir poniendo cimientos para que ustedes realmente puedan alcanzar un trabajo y las autoridades puedan calar industria para que ustedes puedan alcanzar una mejor forma de vivir no les vengo a engañar les vengo a decir qué está pasando no nada más en Jucotepec sino en toda nuestra región empresas realmente que les puedan dar trabajo a un profesionista en Jucotepecayú que se llama CINSA tenemos que fomentar y tenemos que atraer vuelvo a insistir a formar las bases para poder atraer a la industria ustedes saben que lo primero que pide la industria es agua, luz, grano no lo tenemos no tenemos la capacidad por atraer estas grandes empresas no tenemos las vías de comunicación vamos a estar afuera porque ayer se lo pudieron hacer en un super bulevar y que lo dio Borro a hacer con la colectividad con la autopista y la modernidad de México-Tuxpan y que la vamos a crear nosotros si ustedes no lo creen y que hay que hacer y que hay que hacer una casa de llena y no les vamos a hacer más no solamente vamos a hacer eventos deportivos creo que muchos de los que estamos aquí aunque tenemos nuestros vicios nos gusta hacer deporte algunos sé que ustedes también pero no tenemos donde hacerlo y yo sé que no nada más existe fútbol básquetbol bolibol porque es lo único que hacemos en Chicotepe no tenemos liga de béisbol no tenemos softball no tenemos los 100 elementos y los instructores tenemos grandes instructores pero son todólogos a veces y aquí es un amigo que es un ejemplo que es marco pero no es especialista en cada una de las ramas y lo hemos platicado y creo que coincidimos que tenemos que traer también buenos instructores para darle acceso a la gente que quiere dedicarse al deporte y alto rendimiento y lo tenemos que ir creando juntos pero vuelvo a insistir sin mentiras siempre con los pies viejos sobre la tierra pero sobre todo con la participación de ustedes ustedes son parte parte esencial del futuro que vamos a recorrer juntos yo les pido que se unan a Puebla Unida que se unan a este gran equipo que nos va a acompañar y a otros más que están por ahí a Caro también que está por ahí agradecerles mucho que estén por acá y que hagamos juntos un poquito de fe unida que hagamos juntos una juventud unida desmadrosa sí pero unida y siempre viendo hacia adentro se unan que se unan se unan y siempre nos va a acompañar Gracias.